Música Pero ojo, estamos hablando de unas pelis, además todas apareciste el señor. Es lo mismo actuar, pero no es lo mismo. O sea, con 10 cañones por banda, lo dices igual, en el teatro que... ¿Sabes? Esto es la diferencia. Uno puede hacer 5 tomas porque dice no, ahora...